Hola amigos, bienvenidos a nuestro análisis de un nuevo tráiler de Flowers of Blood. Vimos un episodio inolvidablemente hermoso. Quienes estén de acuerdo conmigo obtendrán mil me gusta en nuestro vídeo. Dylan y Varane se alejaron de la tensión en la mansión. Las calles de Mardin revelaron su amor. Baile reyani, palabras de amor, cálidos abrazos, besos sinceros. Las escenas que estábamos esperando y queriendo ver finalmente llegaron. Estas fueron las escenas más bellas de 200 episodios. Si tuviéramos que colocar un emoji en estas escenas, ¿cuál sería? ¿Te gustó Mardin? Estoy esperando en los comentarios. Estas cortas vacaciones los traerán muy felices a la mansión. Kounak leerá su felicidad en sus ojos. Sin embargo, Azade y Hassan se enojarán por esto. Después de todo, Hassan pensó que Varane había ido a Mardin por negocios. Si es por amor, será suficiente para volverlo loco. Después de todo, lo único que lo vuelve loco es la felicidad. El matrimonio de Frat y Gul también aumentará la tensión en la casa. Sin embargo, cuando consigue el apoyo de Kader, Kudret, Varane y Cian, deja a Azade y Hassan indefensos. Sin embargo, Azade no acepta a Gul como novia. La obliga a trabajar como empleada doméstica en casa. Por este motivo, es posible que abandonen la mansión con Kader y Gul Frat. Sin embargo, la historia de Frat aún no ha terminado. Sabia, en cambio, no puede encajar ante la ausencia de Dilan y Varane. Querrá encontrar una manera de llegar a ella. Sin embargo, le preocupa mucho que Cebair se entere de esto. Después de todo, Cebair, que se entere de esto, encontrará una manera fácil de arrinconar a los Korabai. Por otro lado, también cuenta con la comodidad de Hassan y Azade. Naturalmente, será más fácil debilitar a los Korabais. También en este caso Sabia brindará un gran apoyo a Varane y Dilan. Estoy esperando sus comentarios y emojis debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. Amén.